Meri, Mario, Diego y bueno, yo. La idea es, porque tuvimos la ventaja de que tuvimos un participante que estuvo un rato en una mesa y luego nos acompañó a nosotros. Entonces, supimos que fue lo que pasó cuando se habló de las redes y ahora lo que estaba diciendo Laura, creo que sí estamos bastante sintonizados. Entonces, lo que hicimos fue plantear una subred académica. Ahora, yo quiero aclarar que cuando uno dice académico no está diciendo teórico, sino es académico, es un escenario. Existen entradas, que es lo que vinimos a ver hoy, es decir, hay unas iniciativas, se está haciendo un mapeo, se está levantando información de qué es lo que se está haciendo, hay gente que está trabajando en ello, que ya está pensando en ello y que está construyendo en muchas partes. Entonces, son como, teniendo en cuenta esas entradas al proyecto, lo que queremos es gestionar una red universitaria para el trabajo en el proyecto, vinculando a Colciencias, conectar la red universitaria, pues esa red, con instituciones que adelantan estas entradas de las que hablamos al principio y otras que trabajan a nivel, pues regional, dependiendo por qué tenemos Universidad de Nariño acá, por ejemplo, o subregional. Convocar actores para apoyar la propuesta, es decir, ya empezar a mirar quiénes que estén trabajando en iniciativas de innovación social, quieren contactarse con nosotros para apoyarlos a sistematizar esa propuesta. Ya tenemos un proyecto, dos proyectos que están interesados en ese apoyo y seguirlos. En ese proceso nos podemos dar cuenta de que, además de que está sucediendo, hacen falta cosas. Apoyo de laboratorio, apoyos de profesionales, de egresados, con conocimiento, cosas específicas que las universidades, que esas instituciones puedan apoyar. Trabajo con estudiantes, ya dije, bueno, en fin, es apoyar también desde ese escenario las iniciativas. Formular entonces los proyectos que serían como cada uno de esos estudios de caso, los proyectos de sistematización y apoyo, desarrollar comités, esto está después, pero realmente esto empieza desde antes, porque la idea es desarrollar como comités de investigación transversales, no solamente en la universidad o en la institución, sino con los actores, para poder desarrollar esto y socializar toda esta iniciativa en diferentes eventos, pues nacionales, regionales, internacionales, y generar el escenario para la publicación y consolidación de eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar? Generar, generar pues y consolidar un cuerpo teórico basado en la experiencia, en innovación social en Colombia, es decir, vamos a sí generar marco conceptual y trabajar sobre marcos metodológicos que nos puedan apoyar en eso. Vuelvo y digo, no es una cuestión teórica, es basado en la sistematización y en la experiencia. Apoyar pues las experiencias con, es en sí mismo pues también un objetivo, con profesionales, laboratorios, egresados, estudiantes, pues lo que, el conocimiento que se haya generado, aprovechar escenarios de discusión para convocar, gestionar y socializar los proyectos, y pues digamos en el escenario universitario, pues claro, fortalecer los procesos de formación, investigación y proyección social. La academia no es teoría, vuelvo y digo, es decir, ya cada vez menos lo que sucede en el aula, se queda en el aula cada vez más, está teniendo un escenario de acción y creo que ya también es momento de que estos procesos se incorporen a este tipo de iniciativas. Muy bien, ya. Gracias.